¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura Nuveñita. El día de hoy vamos a jugar Disney Dreamlight Valley porque salió una nueva actualización que está muy muy buena, o eso parece, lo vamos a descubrir juntos. Como pueden ver por acá de fondo ya tengo esta nueva pantalla que ellos siempre comparten y nos adelanta un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a tener una nueva realidad que va a ser de El Rey León. Vamos a poder conseguir el personaje de Nala, de Simba, ya teníamos a Askar, pero bueno, ahora complementamos con estos dos. Y además, como ven, por allá está la rueda de Mickey, la rueda del parque, está la atracción de Dumbo, o sea, vamos a tener un nuevo evento con cosas de los parques Disney y eso es una de las cosas que más quiero conseguir. ¿Se acuerdan que en la actualización anterior súper súper quería todo lo del Disney 100 aniversario? Bueno, ahora súper súper quiero todo lo de Disney Parks. Así que vamos a empezar por eso. Por acá ya estoy en mi villa con este look de pescadora que me puso Donald en el episodio anterior. Después nos vamos a cambiar, no se preocupen. Pero ahora lo que voy a hacer es mostrarles un poquito acá las novedades. Primero en la pestaña esta de la tienda. Tenemos nuevas cosas diferentes en la tienda porque esta tienda cambia. Ahora dice que se va a actualizar en ocho días, pero como que siempre se estaba repitiendo las cosas. Ahora agregaron nuevos ítems, nuevas cosas interesantes para comprar. Esto es todo con las piedras lunares. Yo hasta ahora no he comprado nada porque todo sale caro. Pero ya van dos veces que está el castillo de Disney World, o sea el castillo de Magic Kingdom, el de la Cenicienta, como para comprarlo y que sea tu casa, ¿no? Darle ese aspecto a tu casa. Y sale muchas piedras lunares, nunca tengo, entonces, bueno, me lo he perdido. Pero bueno, ahora se actualizó y estas cositas son todas diferentes. Pero acá está, o lo otro interesante, ¿no? El camino de estrellas. Miren lo que es esto. Activa el camino de estrellas premium para recoger fichas más rápidamente y desbloquea recompensas exclusivas. Ganarás más conjuntos, íconos nuevos y muebles especiales para decorar tu aldea y brillar como una estrella. Hasta Figment está. Bueno, ustedes, acá abajo de mi video está la cara de Figment, ven el resto del cuerpo. Abajo está Donald, o sea, hay muchas cosas de los parques. Hay cositas de It's a Small World también. ¡Ah, hay una Magic Band! Me acabo de dar cuenta, yo y eso no daba cuenta que era. Magic Band de Disney Dream Live Valley, porque tiene como las espinas y los colores azules, ¿vieron? Bueno, eso es en lo que me quiero enfocar el día de hoy en el evento. Que vamos a tener, a ver, vamos a pasar ya directamente al menú del evento. Acá está. Termina en 41 días. Lo que nos pide es juntar, en este caso son como unos tickets con la carita de Mickey, que ustedes no lo ven porque está acá abajo. Voy a sacar un segundito. Ahí pueden ver que tengo 2.570 piedras lunares y al lado dice cero con el ticket este que les contaba recién. Esa es como la moneda del evento en esta ocasión que vamos a tener que juntar para canjear por las recompensas. ¿Y qué nos dice esta vez? Camino de estrellas de los parques Disney. Durante generaciones, los parques Disney han acogido a visitantes de todas las edades. Y no sé por qué habla así. Invitándoles a imbuirse de la magia de Disney. Son lugares en los que las personas crean recuerdos mágicos y se convierten en parte de la historia donde puedes ir a girar en una taza o volar con Dumbo. Ahora puedes vivir la magia de los parques en Dreamlight Valley con el último camino de estrellas. Comparte comidas con los habitantes de tu aldea. Haz fotos de los lugares simbólicos del valle y ponte ropa distintiva para celebrar el espíritu de aventura y magia que se respira en cada rincón de los parques. Únete a la diversión para desbloquear recompensas especiales que incluyan nuevas prendas de ropa, recuerdos especiales y atracciones icónicas. Súbete al camino de estrellas y prepárate para convertir tu valle en un lugar aún más mágico. No, no, lo necesito. Necesito todo. Bueno, vamos a ver las recompensas. Bueno, página 1 de las recompensas del nuevo evento. Tenemos piedras lunares. Por acá tenemos un estampado de figment. Acá hay uno... ¡Ah, esto es lo que tira burbujas! Acá es un estampado, pero en los parques vos agarrás esto así como si fuera una varita mágica y apretás y tira burbujas. Incluso tiene luces, hace luces. Por acá tenemos un maquillaje de globos de Mickey. Acá conjunto de globos mágicos. Esto es como para poner de adorno así en nuestra villa. ¡Ay, orejitas! Orejas de Mickey luminosas. Re que hay de estas en el parque. Me llama la atención la vincha, pero de esto de acá arriba re hay. ¡Ey, compañero nuevo! Dice ardilla mágica. Y este no le encuentro a la vuelta. ¿Qué es? ¿Un cono de helado? ¿Un doll whip? No sé. Como... ¡Ah, sí! Como que parece helado. Como que parece que acá se le está derritiendo. Miren, como que acá se le está derritiendo chocolate. Y esto es helado. Como una salsa. No sé. No entendí bien la idea de por dónde iba por el lado de los parques. Bueno, pasamos a la página 2. ¿Qué tenemos acá? Más piedras lunares. Otro estampado. ¡Ay, qué belleza este castello! Tengo que empezar a hacer ropa con estampados porque es lo más. Y no tengo nada. Nunca hice ninguna. Para el aniversario del Disney 100. Ahí había un montón de estampados re lindos que iba a ser cosas. Y no, no llegué a ser. Tengo que hacer un episodio de Creando Ropa. Bueno, otro estampado. ¡Miren Epcot! Y el monoriel pasando ahí por adelante. Otro estampado. Esto sería el árbol de la vida. Lo que representa el parque Animal Kingdom. Acá abajo tenemos columna It's a Small World. Esto es tal cual. Hay columnas así alrededor de su árbol. Me encanta. Me re emociona. Quiero todo. No, no me entiende nada. Cuando hablo así, medio gritando, medio emocionada. Pero ustedes imagínense lo que estoy diciendo. Bueno. Tenemos acá gorro de pescador de Mickey. Está bueno. Está diferente. ¿Qué es esto? Carro de recuerdos mágicos. Es como... O sea, no. Como que no lo visualizo de esta forma. Pero sí son así. Cuando hay carritos así para comprar... Ahí se ven, por ejemplo, orejitas. De Mickey. Como que el aspecto no lo visualizo. Como que me suena que tienen como otros colores. Pero lo acepto. Vamos a la página 3. Tenemos más piedras lunares. Por acá tenemos el estampado. Esto es la atracción. La torre del terror. Que es como que el ícono que se ha tomado para mencionar, como para ubicar, para hacer referencia al parque Hollywood Studios. Es el estampado que faltaba. Ya tendríamos los de los cuatro parques, ¿no? Con los de la página anterior. Otro estampado que es un globito de Mickey. Por acá tenemos maquillaje de pecas de Mickey. Me voy a empezar a hacer pecas de Mickey. Chao, mis pecas aburridas. Vamos a hacer pecas de Mickey. ¿Qué más? ¡Ay, no! ¿Verdad? Pixar Pal Around. Para mí, vas a hacer siempre la Funny Wheel de Mickey. Ya está. O, en español, la Rueda de Mickey. Así nomás. ¿Qué pasó? Como ustedes sabrán. Tal vez sí, tal vez no. En el parque Disney California Adventures del Disneyland Resort. El que queda en California. El original. Pero en el segundo parque sería. Está esta rueda. Que es una atracción. Es hermosa. Me encanta. Y antes se llamaba Mickey's Funny Wheel. Algo así. Y ahora es Pixar Pal Around. Porque toda esa zona la transformaron. Como que le dieron todo un aspecto Pixar. Pero es la rueda de Mickey. Por siempre se ve la rueda de Mickey. Me encanta esta rueda. Bueno. Vamos a poder colocarla en nuestra villa. Me encanta. Por acá tenemos la Magic Band. No, me muero. Pulsora Magic de Dreamlight. Es la Magic Band. La Magic Band de Disney Dreamlight Valley. Me encantó. Seguimos por acá. Dice el Banco de Hierro del Parque. Bueno. También. Tal cual así. No recuerdo ningún. Tendría que investigar. Porque así como que. En primera instancia. No me viene el recuerdo. De que así. De esos colores. Y de esa forma. Sean los. Los bancos. De los parques. Bueno. Puede haber diferentes. ¿No? En distintas zonas. Como que siempre se adaptan. Al estilo de la zona. Pero no me suena tan así. Vamos a investigar después. Vamos a la página 4. Tenemos más piedras lunares. Estampado. Esto es de It's a Small World. La atracción. Por acá tenemos un estampado. Me encantó. Es como una dona glaseada. Así con forma de Mickey. Minnie en realidad. Porque tiene el moñito. Por acá tenemos el Doll Whip. Que no podía faltar. Esto es una especie de helado. Súper típico. De los parques. Es Spirit Jersey. Tenemos nuevos Spirit Jerseys. Dice Jersey Tie-Dye Mágico. Tie-Dye se refiere. No sé si se dice bien así. Pero se refiere a este efecto. Que se hace. Que es como medio hippie. Así. Como los colores. Como manchados. Así. ¿No? Y después tenemos. Ay. Es muy cute. Mati Party. Mati Party. ¿Qué es esto? En español. No sé por qué. Lo dejaron en inglés. Esto es. La atracción. De. Las tacitas. De Alicia. Yo le digo. Las tacitas de Alicia. Pero están muy cute. Adoro que son pastel. Otra cosa. Que le falta. Ya me puse. Qué es que yo. No. Porque a mí me encanta. Algo que me encanta muchísimo. De las tacitas de Alicia. Son. Los. ¿Cómo se llaman? Las lámparas. Que tiene arriba. Que vos mirás así. Vas girando. Están todas las lámparas. Sí. Todas pasteles. Son divinas. Me adoro. Pero bueno. Entiendo que no. Lo hayan hecho. Pero están hermosas. Igual. No. Me muero. Los tachos de basura. Los tachos de basura. Los basureros. Los papeleras. No sé cómo le dicen ustedes. Recicladores mágicos. Se llaman acá. Y esto es. ¿Por qué puede parecer extraño? Porque ustedes dirán. ¿Para qué ponen un tacho de basura? O sea. A ver. Poneme otra cosa más Mickey. Pero no. Porque los tachos de basura. Los recicladores mágicos. Han cobrado un gran protagonismo en Disney. Incluso. Se venden. Como productos. Merch. Así. De los. Tarros de basura. Porque. Están buenos. Como que en cada zona. Están bien así. Bien decorados. Y adaptados. A lo que es la temática. De esa zona. Entonces. Tienen todos sus fans. También. Los tachos de basura. Bueno. No sé si fans. Pero sí. Hay una cosa ahí detrás. De los tachos de basura. Y está bueno. Que lo hayan incluido acá. Es interesante. Interesante. Tenemos la página 5. Ay. Siento que ya se me termina la página. Y quiero más. Quiero más. Que se me terminan las páginas del evento. Bueno. Piedras lunares. Tenemos. Estampado. De un snack. Que es. La barra de. De helado. Con carita de Mickey. Por acá tenemos. La turkey leg. ¿Qué haces acá? No. No. Esto. Esto es muy. Esto. Esto se fue. Esto es como demasiado. La pata de pollo. También. La pata de pollo. Es famosa en Disney. Porque a todo el mundo le gusta la pata de pollo. No lo sé. Nunca la probé. La verdad. Y tampoco la voy a probar. Pero. Es famosa en Disney. Así. Y acá tenemos el estampado. Siento que. Realmente nos quisieron transmitir el. Esto es para el fan fan. ¿Entienden? Es como que. Son detallecitos. Que otra persona. Que tiene. Una pata de pollo. O sea. No. Ni la voy a canjear. Pero es como que. El fan fan de parque Disney. Sabe que la pata de pollo. Es la pata de pollo. Bueno. Seguimos. Tenemos el estampado. De el Mickey Waffle. O sea. Es waffle. Con forma de Mickey. No. Me muero con esta. Chaqueta universitaria mágica. Miren lo que es. No. No. Es muy linda. Me mata. Que tiene. El long yard. El coso este. Que se cuelga así. Y que le pones los pins. No. Está brutal. Diría yo. Y ya vi. En el trailer. Que. Ay. Podríamos haber empezado. Mirando el trailer. ¿No? Me cuenta. Bueno. Vi en el trailer. De esta nueva actualización. Que la parte de atrás. Tiene el castillo. Esta chaqueta. Y es hermosa. Es más. Es muy parecida a una. Que salió. Para el 50 aniversario. Que me la probé. Y todo. Estuve a punto. De comprármela. Y no me la compré. Porque atrás. Era bordado. El castillo. Estaba hermoso. El bordado. Es divino. Bueno. Seguimos. Tenemos. Nuevo disfraz. Nuevo atuendo. En este caso. Para Donald. Y es un Donald. Explorador. Bueno. La verdad. No tuve el agrado. De conocer a Donald. Donald. Explorador. En los parques. Me imagino. Que con ese look. Estaría. En Animal Kingdom. Si. Conocí a Mickey. Y a Minnie. Explorador. Son muy cute. Pero. Supongo que debe haber. Un Donald. Explorador. En el parque. ¿No? Para conocerlo allí. Pasamos al. Topiario. De fantasía. De Dreamlight. Este. Es. El mismísimo. Figment. De Epcot. O sea. También. ¿Por qué pondrían a Figment. En un juego de Disney. Que. No es tan popular. Figment. Como. Como. Si pusieran. Una estatua. De. Goofy. ¿No? Eso. Eso es lo que me gusta. Porque. Están. Están trayendo cosas más a fondo. Como les decía. Hoy. El fan fan. Figment. O sea. No todo el mundo conoce a Figment. Es muy de los parques. Figment. Entonces. Traerlo acá. Es como que. Es. 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 Llevárselo a más gente. Y que lo conozca a más gente. Y. Y todos van a crear Figment. Yo adoro Figment. Porque una es dragón. Me encantan los dragones. Otra es violeta. Adoro. Y. Es muy cute. Pasamos a la página 6 y última. Sí. Ya la última. Tenemos más piedras lunares. Por acá tenemos el estampado de. Eh. Esto es el carrito. Iba a decir que era el Doom Buggy. Pero no. El de Haunted Mansion. Pero no. Es igual. Pero es diferente. El diseño y los colores. Este es el de la atracción. De la sirenita. Como ven. Tiene forma así como de. Almeja. Y cosas del mar. Por acá tenemos. Estampado de Epcot. Interesante. Pues ya había otro. De Epcot. Acá tenemos. Estampado de Tron. Que. Ayer. Cuatro. Sí. Hoy es cinco. Hoy cinco salió. La actualización. Ayer cuatro de abril. Abrió oficialmente. La atracción de Tron. Para todo el público. General. En el parque Magic Kingdom. De Walt Disney World. Bien. Haciéndole propaganda a Tron. Bien. Bien. Yo tengo que ver las películas. No. Bolsa de gofre. Ah. Claro. Gofre es como se dice en español. Waffle. Acá no. 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 Una mochila. Una mochila con forma de la carita de Mickey en un waffle. O. Más bien un waffle con forma de la carita de Mickey. ¿No? Ustedes me entendieron. Eh. Me gusta. La quiero. Dumbo. The Flying Elephant Ride. Es la atracción de Dumbo el elefante. ¿No? Volador. Bueno. Esta clásica. Típica. De todos los parques Disney. Me gusta. Es muy. 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 Parque. Y por último. Tenemos a Goofy. Un conductor extremadamente torpe. Y vamos a hacer una pausa. No podía. No podía. Bueno. Tasi. Me entró el hype. Perdón. No me di cuenta. Tendré que no me he puesto desde que arrancamos este directo. Perdón. De este video. Ya no sé ni qué digo. Goofy. Un conductor extremadamente torpe. Ojo. Tiene. Bueno. Le faltan las orejitas. ¿No? Pero tiene. Su gorrito. De conductor. De tren. Por supuesto. Y. Bueno. Por acá se nos termina. Esto. No lo dije. Pero es un disfraz. Un. Como así. Estaba en el de Donald. Hoy. Ahora tenemos. El de Goofy. Y. Para. Volver a. A pensar en esto. Como hicimos con Donald. No recuerdo. A Goofy. En los parques. Con. Atuendo. De conductor. De tren. Nunca lo vi. No me suena que exista. No como Donald. Que sí. Que me suena que existe. Pero este. No lo recuerdo. Pero está lindo. Porque hace referencia. A los trenes. A los conductores de los trenes. De los parques. Es. Es bueno. Como que. Me imagino a un cast member. Así. Personalizado. En este caso. Trayendo. En vez de traer un personaje. Una persona random. Una cara random. Sino que. Lo hace. Lo personifica. Goofy. ¿No? Está bueno por ese lado. Mucha imaginación la mía. Pero sí. Y. Ahí se nos terminó el pase. Tenemos un montón de días. Para conseguir. Todo esto. O más de un mes. Y estas son las tareas. Que como ustedes saben. Acá en este momento. Me muestra. Tres tareas. Que puedo hacer. A la misma vez. Y si yo compro. El. El pase premium. A 2500. Piedras lunares. Me desbloquean. Tres más. O sea. Voy a tener seis tareas. Para hacer simultáneamente. Que después. Estas tareas. Acá dice. Cuántos. Tickets. De estos de Mickey. Me dan. Son como. Entradas de los parques. Me imagino. Cuántos. De estos me dan. Que estos son los que preciso. Para después. Canjear acá. Que dice el costo. De. De cada ítem. No. De las recompensas. Pero además. Precisamos. Comprar. Desbloquear. Este. Este pase premium. Para conseguir. Esta otra mitad de acá. Bueno. Es más de la mitad. En realidad. La primer fila. La podemos conseguir. Canjear. Sin comprar. Ese pase. Pero la segunda. Y tercera fila. Vieron que dice. Abajo. Necesitamos. Sí o sí. Haber canjeado. El pase premium. Así que. Vamos. A canjearlo. Me van a sobrar. Nada más. 70 piedras lunares. Quedé totalmente. Pobre. Y bueno. Acá como ven. Me activaron. Tres tareas más. Y. Si veo las recompensas. Ahora. Aparecen también. Activadas. Habilitadas. Estas recompensas. Que hoy les mencionaba. Que solo se activan. Las podemos canjear. Si tenemos. Este pase premium. ¿No? Y si ustedes. No tienen. Piedras lunares. Las pueden comprar. En la tienda. Que ya. Ahora está. Habilitada. Esta opción. Desde la actualización. Anterior. En la que podemos. Gastar. Dinero real. Esto está en pesos uruguayos. Que es la moneda de mi país. Dice. Casi. 200 pesos uruguayos. Sale. 1200. Piedras lunares. ¿No? Para el pase. Precisaríamos. 2500. Este es el costo. Acá. En Uruguay. Que más o menos. Para que se den una idea. Son 400 pesos uruguayos. Que es más o menos. 10 dólares. Bueno. Y eso sería todo. Sobre. Este nuevo. Camino. De estrellas. De los parques. Disney. Bueno. Ustedes díganme. En los comentarios. Si les gustó. Si quieren conseguir todo. Cuál es la recompensa. Que más quisieran tener. Yo. Yo quiero todo. Yo quiero todo. Me voy a poner a juntar fichas. Hacer estas tareas. Fuera de los videos. ¿No? Para poder juntar un montón. Y si después voy a grabar. Cuando las vaya a canjear. Y colocar las recompensas. En la villa. En mi casa. Y todo eso. ¿No? Los atuendos. Que me puedo poner. Y todas esas cosas. Bueno. Eso es todo. Por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y les haya emocionado muchísimo. Esta actualización. El evento. Principalmente. El camino de estrellas. A mí. Cada vez me gusta más. Tratar de conseguir todo. Porque los ítems. Las cosas que nos dan. Son preciosas. Y las necesito. Para mi villa. En el próximo episodio. Seguramente. Vamos a seguir jugando. Esta actualización. Vamos a desbloquear. El reino del rey león. Justamente. Para conseguir. A Nala. Y a Simba. Que bueno. Es la otra gran novedad. ¿No? Que tenemos acá. Ustedes no olviden. Suscribirse al canal. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos. En un próximo video. Chau. 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 Chau.